Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Buenos días. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquella ocasión, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arreglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí, hasta que no hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. Si alguno quiere ser cristiano, y no está claro de lo que realmente es un cristiano, este evangelio es la clave para que entienda lo que significaría seguir a Jesús, ser su discípulo. Digo que este evangelio sería la clave, porque muchos son cristianos solamente de nombre, pero en la práctica, parecen ser otra cosa muy diferente. O como si en el mismo cuerpo, conviven dos personas muy diferentes, la que dice ser cristiana, y aquella que actúa muy diferente a eso que dice ser. Por un lado, Jesús nos invita a que nuestra justicia, como cristianos, sea diferente a esos que en su tiempo, los escribas y fariseos, eran vistos como los más justos, los hombres predilectos por el Señor, pero solamente de palabras, porque en los hechos se contradecían. Por eso Jesús nos invita a que nuestra justicia sea mayor que la de ellos, o sea que rebase la parte de las palabras, y que se aplique también en los hechos. En un segundo punto, Jesús nos presenta que en la antigüedad, lo más grave que podía hacer una persona era matar. Por eso el que mataba era llevado ante los tribunales. Pero en el ámbito cristiano, en este estilo de vida nuevo que Jesús viene a proponernos, es igual a matar el hecho de que nosotros nos enojemos, insultemos o despreciemos a cualquiera de nuestros hermanos. Y eso nos puede traer como consecuencia, el que seamos llevados también ante los tribunales, o incluso ser tirados al fuego del lugar de castigo. En ese mismo orden, nos invita a que antes de pretender llevar una ofrenda al Señor al altar, o querer ir a la iglesia para participar de las celebraciones, procuramos primero reconciliarnos con nuestros hermanos. Porque pretender adorar a Dios con un corazón lleno de odios, resentimientos y maldades, no tendrá resultados. Porque antes de dirigirnos a Dios, que es el Padre de todos, debemos buscar arreglar nuestras diferencias con nuestros semejantes. Porque de esta manera, podremos llamarnos verdaderamente cristianos y hermanos de Jesús. Él, que nunca profirió ningún insulto contra aquellos que lo maltrataban y que incluso lo crucificaron en la cruz, sino que dijo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Por último, el Evangelio nos da un consejo que realmente viene de Dios, y es el hecho de que antes de llevar nuestras diferencias ante los tribunales, procuremos arreglarnos con nuestros adversarios mientras vamos con ellos por el camino. Porque así, nos evitaremos peores consecuencias y viviremos una vida más tranquila. Porque de todos modos, la única justicia verdadera es la que viene de Dios, y dejar a Dios que haga justicia por nosotros es la mejor opción. Que Dios te cuide, que Dios te proteja, que Dios te guarde. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.